La provincia de Ciudad Real, con todos sus valores patrimoniales, de naturaleza, de historia y de cultura, sea reconocida y visitada por un turismo exigente, de calidad, que deja valor añadido. Y esta visita de estos autocaravanistas ingleses, de este matrimonio británico, pues es un buen ejemplo de que el área de autocaravanas, en este caso de Almadén, pero también otras de las que componen las 20 de la red, están funcionando, están atrayendo nuevos visitantes, están sirviendo para que, teniendo una infraestructura de calidad, nos visiten y conozcan nuestra tierra. Ellos han estado en España dos veces antes y dos veces anteriormente y Ciudad Real la visitaron ya, ya visitaron Ciudad Real. ¡Gracias!